Otra vez Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio su amor Hoy voy a cantar Gracias al amor Y antes nunca tuve así enamorado No sentí jamás esa sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor y la felicidad Me sentí de amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio su amor Hoy voy a cantar Y gracias al amor Me gusta esa cosa No puedo Antes nunca tuve así enamorado No sentí jamás esa sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor y la felicidad Te sentí de amor Te sentí de amor Hoy voy a cantar A mi corazón La felicidad La felicidad Me la dio su amor Hoy voy a cantar Hoy voy a cantar Y gracias al amor Me gusta esa cosa Me gusta esa cosa Pero no puedo Se me cayó el verde Cántale chino Aunque tú seas chino Conviértete A ver Vamos a cantar La sensación La sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Todo es diferente Que esa cosa Que esa cosa Que más aplaudan Le mando a Susy Dos o tres veces Cántale chino Cántale chino De nuevo Dale pa' ya Vamos a cantar Otra vez hombre Así Dicioso hombre Ay Ay La sensación La sensación me lo r Alice c Al borro compay